Tú me viste pasar No me di ni pena Sí, me viste pasar No me di ni pena ¿Qué te pasa, vida mía? Que ya no quieres bailar conmigo ¿Qué te pasa, vida mía? Que ya no quieres bailar Cha, cha, cha Cha, cha Cha, cha Cha, cha Cha, cha, cha Cha, cha Cha, cha Cha, cha Cha, cha Es un baile tan sabroso Que dan ganas de gozarlo Que la vida voy a bailar Cha, cha, cha Cha, cha Cha, cha Cha, cha Cha, cha Cha, cha, cha 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 Cha, 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 cha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!